El tema es, ¿qué es Single Overhead Camshaft y qué es Double Overhead Camshaft? Pues uno es Single, que es un árbol de levas, que es este. Este es uno, que es lo que utilizaba la del 69, y esta sería la del 75, que es doble árbol de levas, que es la que utilizaba la del 75 de Onda, y es la que utiliza la del 72 de Kawasaki y de M.B. Augusta. El tema es, ¿sabéis una cosa con el tema de que esto puede ser muy popular y mejor y tal, no? Esto, así estamos de acuerdo, ¿no? Pero, ¿sabéis que la Africa Twin utiliza este? Solo tiene un árbol de levas, por eso el bloque del motor es tan estrecho. Pues que sepáis que la Africa Twin, con todo lo nuevo y toda la tecnología que tiene, para hacer un conjunto mucho menos pesado y mucho más estrecho y mucho más fácil de hacer las cosas, solo un árbol de levas. Esto es un motor de Africa Twin. Mirad aquí arriba, que ya, esto que suele ser, normalmente suele ser las válvulas, este rodondito, esta gomita que tiene aquí, aquí está la bujía, esto ya me dice que solo tiene un árbol de levas. O sea que, pensar que a lo mejor lo de antes es mucho mejor que lo de ahora. O sea, que sepáis que la onda dominator también solo tenía una onda dominator que tiene ya 50 años, no sé cuántos años tiene ya que está fabricada, y en vez de ir para adelante con doble árbol de levas, o sea, mirad que para que el conjunto sea más sencillo y fácil de trabajar, esto uno para las dos cosas, tanto para misión como escape. Vamos a ver un motor por dentro de Africa Twin y lo entenderéis mejor. Mirad que aquí ya solo hay uno y está aquí, no está ni centrado, está detrás. O sea, que tiene como dos funcionamientos en uno, que no es que sean dos funcionamientos en uno, es que, mirad, pues mirad que está aquí en este sitio, y la transmisión, por ejemplo, se hace mediante el árbol de levas, con taques, y por detrás, como se hacía las ondas dominator, que era con tornillo, con tuerca y contra tuerca, que es para el ajuste de las válvulas de escape, que quizás, aquí tiene el balancín este, que esto es lo bueno que tiene, que solamente las de escape, lo normal es que se vayan más porque tienen más temperatura. Y mirad que está muy bien resuelto porque aquí son tuerca contra tuerca. Lo quitas, lo aprietas, lo subes, lo bajas y lo ajustas a lo que te marque el manual de taller. O sea, es que está genial. Un árbol de levas, Africa Twin. Y la Africa Twin porque no se puede abrir desde arriba, pero mirad la onda dominator, esto es una página por ahí que he encontrado, de un chico. Mirad para hacer reglaje. Admisión y escape. Afloja, le ponía la tórica nueva, y si te ponías a dar la vuelta al mundo, yo qué sé, o por ahí, o en casa, eras un poco todo habilidoso y ponías el punto muerto, que me parece que salía una T, abajo en el cigüeñal, hay un tornillito que tú lo pones el cigüeñal donde toca y creo que salía una T. Entonces el punto muerto superior, y ahí está como el cruce de válvulas, y tú ahí ya puedes hacer reglaje, tanto de admisión como de escape. Pues mirad qué sencillo es, aquí en el escape, hacer en las jaulas. Aflojan los tornillos, bueno, estas tapas, con una llave normal, me parece que era 17, no sé, ahora mismo ya la dominator, a las dos le hice reglaje. Y tanto por un lado como por otro, súper sencillo, no haría falta ni ir al taller, solo había que quitar el depósito de gasolina. Solo había que quitar el depósito de gasolina y podías acceder ya a esta maniobra súper sencilla. Y aquí ya como veis es el árbol de levas de una onda dominator, aquí faltan los balancines, pero que esto es el árbol de levas uno solo, uno solo, para gestionar tanto admisión como escape. Igual que la Africa Twin. Y mirad si ha pasado años de una onda dominator a una onda Africa Twin 1100, que es el motor que hemos visto antes, es de una 1100. Lo que queda claro es que antes la innovación era poner doble árbol de levas, el DOC y no el SOC, y ahora parece ser que por lo menos en Honda, la innovación está en poner el SOC otra vez en un solo árbol de levas, por lo menos en la Honda Africa Twin, por el tema de que el cilindro es mucho más pequeño y todo mucho más sencillo, porque te ahorra hasta bien mucho peso y mucha más mecánica. Y si me he equivocado en algo, estoy tranquilo, porque seguro que me vais a corregir. ¿Que me puedo equivocar? Por supuesto.